Aún no te he sido y ahora te echo de menos Cuántas las horas para vernos de nuevo Y yo guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? Aún no te he sido y ahora quiero que vuelvas Sentir como poquito a poco te acercas Que si me caigo no me sostengas ¿Qué más se puede pedir? Te doy la vuelta, yo te clamo mis ojos Me queda que vas a perderte de vista Y lo peor, no quiero enamorarme No puedo resistir Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, creerte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya Quiero extrañarte y te vas Contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, creerte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya Quiero extrañarte Tú eres el viento que me empuja a mi vela La tinta que define toda mi letra La gota de agua que moja mis labios Que me quita la sed Y es que sin verte yo ya empiezo a extrañarte Sin despedirte yo empiezo a desamarme Aunque tardemos en volver a vernos Dime hasta luego, no adiós, no adiós, no adiós Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, creerte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya Quiero extrañarte Y te vas Contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, creerte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya Quiero extrañarte Y te vas Contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, creerte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya Quiero extrañarte Aún no te has ido ya te echo de menos Cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí?